o la queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu teléfono iphone no agarra wifi ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución que yo les recomiendo es ir a configuración luego de ir a configuración vamos a ir a la opción que dice wifi dentro de ella vamos a ver todas las conexiones wifi que tenemos disponibles en ese momento y vamos a seleccionar la conexión que nos está dando el problema entonces ustedes lo que tienen que buscar es la opción que nos dice olvidar esta red y le damos en olvidar luego de ello este volvemos a intentar a conectarnos a la red wifi si en dado caso no llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo ir a configuración luego vamos a buscar una opción que se llama general de allí le vamos a dar donde dice actualización de software entonces vamos a buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento en tu teléfono iphone es muy importante siempre mantener nuestro teléfono iphone actualizado porque muchas veces tienden a eliminar este tipo de errores otra solución que yo les recomiendo es ir a configuración entonces vamos a hacer lo siguiente cuando estemos en configuración vamos a ir a donde dice general luego vamos a ir hasta abajo donde dice restablecer muy importante mucho cuidado con lo que les voy a decir nos van a aparecer varias opciones entonces vamos a buscar la que dice restablecer la configuración de red y le vamos a dar allí donde dice restablecer la configuración de red pero antes de hacerlo yo les voy a decir algo recordemos que cuando hacemos este procedimiento se van a borrar todas las claves wifi que hayamos puesto hasta el momento en nuestro teléfono celular y se va a borrar todos los dispositivos que hemos agregado en bluetooth en el iphone bueno luego de hacer eso van a observar que el teléfono se va a reiniciar ok se va a reiniciar entonces este luego de iniciarse volvemos a entrar a nuestra conexión wifi y observamos para ver si el problema se soluciona otra solución mientras se está reiniciando el teléfono otra solución que yo les voy a decir es que muchas veces algunos de nosotros estamos utilizando algún vpn entonces que les recomiendo hacer deshabilitarlo o desinstalarlo de tu teléfono iphone ya que muchas veces estos vpn es causan este tipo de errores y no nos dejan conectarnos a nuestra red wifi ok una solución que yo sé que a muchas personas le va a servir es hacer lo siguiente vamos a tomar nuestro teléfono iphone y le vamos a dar dos veces pero rápidamente al botón home entonces acá se nos va a abrir el multitarea entonces lo que tenemos que hacer es darle hacia arriba a cada una de las tareas que están ejecutadas allí hasta que no quede ninguna y luego intentamos abrir la aplicación y observaremos que el problema se les va a solucionar bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social no olvides comentar que yo estaré leyendo todos documentarios para tratar de buscar alguna solución entre toda la comunidad así que me despido ustedes hasta luego